Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar a como conseguir el DAD Step o evolucionar su DAD Step a B2 que es prácticamente lo mismo Así que sin más rodeos comenzamos, pero antes saludar a Pulpy que en el anterior video pidió que lo saludemos Así que un saludo Pulpy brother, te quiero loco, ahora si comenzamos Bien, antes de comenzar tienen que hacer varias cosas, como la primera es que tienen que tener el DAD Step Que es la versión 1, que sería el paso oscuro, que es esta de acá Y por si no saben cómo conseguirlo, es acá, en esta isla de aquí que está al frente de estos árboles Y se encuentra aquí donde está una isla de hielo con fuego o magma, no sé cómo se diga La cosa es que tienen que bajar estas casitas, vienen por aquí Y tienen que hablar justo con este NPC de aquí, con el de acá, ok Este de aquí les va a dar este estilo, hablan con él nada más Y te daré el estilo de pelea que es este que tengo ahorita Estos son otros, que en un próximo video les voy a enseñar a cómo hacer los B2 Pero en este video nos vamos a centrar en el DAD Step Bien, ahora para conseguir lo B2 se necesitan 3 cosas Que serían tenerlo Maestría 400, que como ven yo ya lo tengo Que es lo principal, porque si no, no se puede Que va a estar algo complicado, pero con el tiempo se hace fácilmente Entonces el siguiente sería tener 5.000 fragmentos, que son estos de acá 5.000, que ya supongo que saben cómo conseguirlos Se consiguen rights, haciendo rights consigues 5.000 te va a pedir Después serían 2 millones o 3 millones de dinero, no me acuerdo muy bien Pero creo que son 2 millones Así que eso sería Y último, la llave, que es lo más importante Porque también sin la llave no puedes hacerlo Ahora les voy a explicar cómo se consigue la llave Para que puedan conseguir el B2 del paso oscuro Bien chicos, ahora sí les voy a enseñar a cómo conseguir esto Bueno, lo primero sería ir a esta isla Que más o menos, mirad, seguían, seguían desde aquí, ok Justo en este lugar, al frente de Factory Tienen que ver de frente hacia allá, miren Allá ustedes pueden ver que hay un castillo Tienen que ser en ese castillo de hielo Ahora voy a ir allá y les voy a enseñar, ok Bien, ya que estamos aquí en esta isla Lo que tendremos que hacer es subir Por acá Ahora yo voy a subir con Venom Ustedes pueden subir caminando o de cualquier otra manera Tendrán que entrar por esta puerta de aquí Justo en esta puerta de aquí como ven Entran Y aquí comienza lo que les dije sobre la llave, ok Mira, para conseguir la llave Les voy a explicar de una manera muy fácil Tienen que matar a este boss Este boss no te va a soltar la llave a la primera Aunque si tienes suerte, sí Hay probabilidades de que te dé y de que no Por eso les dije que depende de su suerte, ¿no? Porque capaz las puedes conseguir a la primera, quién sabe O capaz en 10 intentos consigues la llave En mi caso yo lo conseguí a la primera Así que lo hice muy rápido Bueno, lo que tendrían que hacer sería matar a este boss Que ahora van a ver Que ahorita lo voy a matar No espero que me siente la llave Pero Vamos a ver, pues Que lo mato un poco rápido Porque soy Venom, loco Así que no me dura nada este boss Lo mato bien facilito Ahí me congeló Es que es Ice este, loco Yo lo mato a papayita, loco Ahí está Tuki Agarro el lanzo por acá Fiumba y listo Mira, acá me soltó la llave Creo que hay mucha chance de que te suelte O capaz te lo sueltas sí o sí No sé, la cosa que a mí me soltó la primera Por ejemplo, aquí ya me dieron la llave Y tendrían que venir justo por aquí Esta puerta va a estar cerrada Cuando sea la primera vez que vienen Y no la hayan abierto Esa puerta va a estar cerrada, ¿ok? Totalmente cerrada Entonces con la llave van a tener que tocar Creo que así O sin la llave en mano Solo tocan y se abre automáticamente Y aquí viene la magia, loco Hablan con este NPC O esta chica Creo que es una chica, ¿no? Si es una chica Hablan con ella Y te preguntará cosas como si Bueno, no te hablará No te va a responder Si es que no tienes al 400 Lo que viene siendo esto, creo Y si algún requisito te falta No vas a poder hablar No sé aún si te pido algún requisito de nivel Eso no lo sé Creo que se puede conseguir así O creo que el nivel 1000 No sé muy bien, la verdad Pero pueden ir probando ustedes Así que te pedirá 5000 de fragmentos Y el dinero Que ya les dije que son 2 millones o 3 No me acuerdo bien Y se comprará Y ya tendrás el estilo Que es este Que es mucho más piola Se ve God Es este de acá, miren Que está bien God, loco Bueno, yo ahora Les voy a pasar a enseñar el showcase de esto, loco Que está demasiado buena Bien panas Ahora sí les voy a enseñar el showcase Y algo que no les dije Es que este estilo sirve muchísimo para farmear Sirve mucho, mucho, mucho Bien Ahora aquí tenemos los 4 ataques Que este es un ataque que aumenta daño Ahora se los voy a mostrar Terminé de mostrarles este Bien, el primer ataque Sirve de 2 formas De daño Y de escape Pero ahorita les muestro Cómo es el de daño Que sirve de esta forma Mira, aprietas Z Y lo lanzas al enemigo Y lo que hará Que este de aquí Le sacarás vida Creo que solo para uno O sea, solo a uno le pega Por más que juntes a varios O no sé, la verdad No le he probado con varios A ver, vamos a probarlo con varios A ver si le pega a todos A ver, estos 3 Los voy a juntar Quiero ver si pega a todos O solo a uno A ver, desde acá arriba Creo que pega a 2 O a 3 No sé Debería haber bajado más vida A ver, de nuevo No, no lo vi bien Es que me pegaron un ataque Por ejemplo ahí Creo que Sí, se pega a varios Creo que sí Bien Y la segunda forma de usarlo Es este, mira Que mantienen presionado O sin mantener presionado Puede ser Mirando hacia arriba Donde quieran ir Y subes demasiado, bro Demasiado, demasiado Es terrible lo que subes Bueno, ahora el segundo ataque Que sería este Miren Que es X Pum Lanzas una patada Que creo que llega bien lejos A ver, voy a alejarme un poco Que se carga No sé si se carga Creo que lo puedes lanzar así Y va a bajar lo mismo Pero sí llega lejos Miren ¿Ves? Demasiado lejos Capaz es un poco complicado De pegar Pero está muy bueno Y ahora la C Que es Taladradora Permilion Que es un ataque Que está muy bueno, bro Tiene muy buena animación Que es esta Miren Lanza bastantes pataditas Hacia el suelo Y termina con un golpe ahí Que está muy buena Loco Demasiado bueno Este ataque Recomendadísimo Ahora lo voy a probar de nuevo Bueno, no Ahora pasamos con el último Que ahora les voy a enseñar Porque tengo que tener Los tres ataques Bueno, no los tres Pero para mostrarles Rápidamente Este ataque de aquí Llamas de diablo Lo que hace es ponerte Las piernas de fuego Y Te aumenta el daño Y creo que cambia La animación De alguno de los ataques Pero eso sí Demora mucho en cargar Pero te dura mucho Ahora van a ver Que lo activo Y miren Se me ponen las piernas de fuego ¿Ves? Para tener las dos piernas Creo que tienes que Matar a varios enemigos Algo así Pero bueno Este se te ponen las piernas de fuego Y ahora los ataques cambian Creo, mira Por ejemplo la Z Diumba Ahora deja fuego ¿Vieron? Y si se quedan aquí en el fuego Pues le saca bastante vida Aparte de que hace más daño Que antes Si se dieron cuenta Miren Fium Bueno, ahora la X Que sería esta La patada Que también está buena La loco Mira Dejaba ahí fuego Y pega muchísimo más Que antes pegó como 3k Creo que ahora Pegó 800 daño más Y la Z loco Mira la Z Fiumba Que ahora baja más Y deja fuego también loco Que está demasiado cheto Eso de ahí Que eso sería todo Lo del día de este Y creo que la Z Esta te lleva Lo mismo Si Bueno Ese es el show Que hice entero Brother Y ahora un combo Bien fácil Que les voy a enseñar Que consiste De dos ataques Si tú eres muy tryhard Podrías usar 3 Pero sería C Si terminas ahí No, no Espera Me equivoqué No era así Bien Haremos de nuevo El combo Que me equivoqué Y usé las frutas De casualidad Mira Es fácil Solo es C y Z Y yo sepa Sería así En el momento Que este ataque termina Piumba Pega Z Pero a mí no me está saliendo No sé por qué Es que soy muy malo Con el día de este Porque no es un estilo main Que yo use Pero no sé Ahora Que me salga Les voy a mostrar A ver cómo es Ahí está Vieron Es así Sería C y Z O sea Apenas termina C Pega Z Mirando hacia el suelo Y si quieres Puedes terminar Con una patada Que creo que también funciona Pero yo sí Bien mango Con el día de este bloco Así que Me va a tardar en salir A ver si me salto Bueno Como vieron Me salió la primera No demoré casi nada Pero eso sería En un pequeño combo Con el día de este Que lo puedes mezclar También con la V Que pegarías muchísimo más Como vieron ahí Yo pegué como 10k de daño Y con la V Estarían pegando como 15k Quién sabe Más la quemadura Que deja y todo eso Bueno Eso es todo Con el día de este Que es un muy buen estilo La verdad Muy recomendado Para farmear Y esas cosas Ya que no te empuja Los NPC Bueno si te los empuja Pero Si es que lo tiras mal Pues si tiras los ataques Mirando hacia abajo Pues todo bien loco Creo que la X Nomás es el único que empuja Después la C Y la Z Están muy buenos Aparte de que tiene Alto daño Este estilo loco Bueno y nada más Solo eso Me despido yo Hasta un próximo video Y recuerden Que se pueden suscribir Y dejar su like Si les gustó el video Ya que seguiré subiendo Formas de conseguir Los siguientes Estilos en B2 Como el Electric El Sharkman Y el Dragon Talon Que se los voy a enseñar En el próximo video El Electric creo Que les voy a mostrar Bueno y eso Hasta un próximo video Chicos Espero que les haya gustado Loco Recuerden suscribirse Y dejar su like Pa Perro culiado Que no para de ladrar En todo el video Loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!